Bueno, empezamos entonces. ¿Escucharon hablar alguna vez del Hotel Shao Shao y el Nahuelito? Se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, estas son historias y leyendas de acá de Bariloche, justo donde estoy ahora, que son bastante particulares. En principio, el Hotel Shao Shao, que es un hotel muy famoso acá en Bariloche, y diría también a nivel nacional, uno de los más famosos de Argentina. Y seguramente todos vimos alguna imagen de este hotel que parece de película. Bueno, este hotel tiene una historia bastante particular y alguna que otra leyenda dando vuelta. A este lugar fueron personajes muy importantes, tanto nacionales como internacionales también. ¡Guarda! Pero no todo es color de rosa porque este hotel sufrió un incendio que lo destruyó por completo. Pero ya vamos a llegar ahí. Y por el otro lado tenemos la leyenda del Nahuelito, que es un monstruo así como el monstruo del lago Ness, pero es argentino, que vive supuestamente en el lago Nahuel Huapi. Pero bueno, para conocer mejor la historia del Shao Shao, la leyenda de este del Nahuelito y demás, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y arrancamos? ¡Vámonos más! Bueno, San Carlos de Bariloche es una ciudad dentro de la provincia de Río Negro, que es la más importante de la provincia, y uno de los puntos turísticos más importantes del país. Creo que eso lo sabemos todos. Pero la pregunta es, ¿qué significa Bariloche? El tema es así. Bariloche deriva de la palabra Buriloche, del idioma Mapudungún, que es el idioma de los mapuches. ¿Qué significa gente que vive del otro lado de la montaña? Haciendo referencia a que los mapuches que vivían del otro lado de la cordillera, o sea, del lado de Chile, llamaban así a los que vivían de este lado de la cordillera. Y ahí cambió de Buriloche a Bariloche. Sencillo. Pero la ciudad se llama San Carlos de Bariloche. ¿Y por qué San Carlos? Esto deriva en Carlos Biederhol, que fue un chileno de origen alemán, que vino en 1895 e instaló, en lo que hoy es el centro cívico, un almacén de ramos generales, que esto iba a permitir un intercambio comercial entre el lado chileno y el lado argentino. Y por este hecho iba a ser recordado como el fundador de esta ciudad. Pero la pregunta es, ¿por qué San Carlos? Porque no era ningún santo. Bueno, esto se habría originado a partir de una carta que le mandaron, y no se sabe si fue por alguna joda o por un error, que en vez de ponerle Don Carlos ahí en la carta, le pusieron San Carlos. Y ahí quedó, San Carlos de Bariloche. Pero recién en el año 1902, por decreto presidencial, se da el carácter oficial de la fundación con el nombre San Carlos de Bariloche. Por eso el nombre. Y bueno, con el paso de los años, Bariloche se fue fundando con inmigrantes que venían de Suiza, Alemán y demás, y el crecimiento no era tanto. Hasta 1934 que llegó el tren. Que esto permitió que Bariloche no sea una ciudad aislada, y que pueda venir gente de otros lados, principalmente de Buenos Aires. O sea, la gente más pudiente. Y en esta ciudad hubo personas muy importantes. Por ejemplo, los hermanos Bustillo. Que fueron Ezequiel y Alejandro Bustillo, que su trabajo forma como parte de la entidad de Bariloche. Que hasta el día de hoy, Ezequiel Bustillo tiene una avenida principal de acá de la ciudad. Estas dos personas, estos dos hermanos, nacen en el seno familiar de una familia con mucha plata. Por ejemplo, Ezequiel Bustillo fue un abogado argentino, y el primer director de la Asociación de Parques Nacionales. Y es por eso que él tiene el nombre de la avenida principal. Y por el otro lado tenemos a Alejandro Bustillo, que era un arquitecto muy importante, académico también. Además pintor y escultor. Y fue uno de los arquitectos más importantes del país. Que hizo, por ejemplo, el complejo Bristol en Mar del Plata, con el Hotel Continental y el Casino. El Banco Nación que está ahí en Plaza de Mayo. Viviendas para personajes muy importantes, como por ejemplo, Victoria Ocampo. Entre tantas cosas más, pero lo más importante que tiene que ver con Bariloche es que construyó el Yao Yao. Increíble. Y acá es donde nos metemos de lleno con el Yao Yao, porque tiene una historia bastante particular. Esperen que tomo un poquito de vino. Bueno, la historia del Yao Yao es más o menos así. Corría el año 1935 y Ezequiel Bustillo había decidido crear un hotel acá en Bariloche como para atraer turistas de alto valor económico. ¿Cómo estoy con esto hoy, eh? La elección del lugar no fue nada fácil. Ezequiel salió a recorrer varios lugares hasta que dio con el lugar exacto. Se trata de la península Yao Yao, entre los lagos Nahuel Huapi y el lago Moreno, a unos 25 kilómetros del centro. Y quien iba a diseñar este hotel era su hermano, Alejandro Bustillo. En el año 1936 comenzaron las obras y se derribaron aproximadamente 5.000 árboles, generando un impacto ambiental bastante complicado. Pero lo hicieron igual y así nació el Hotel Yao Yao, que se debe a un hongo que crece en los árboles de Nire y Coihue, que están acá en la cordillera de los Andes. Y el nombre Yao Yao de la lengua mapuche significa muy dulce o dulce dulce, por ese hongo. Bueno, el tema es que el 31 de diciembre de 1938 abrió sus puertas, pero para hacer una fiesta en el salón principal. Recién fue inaugurado el 8 de enero de 1939. O sea, hace bastante tiempo. En aquel momento contaba con 132 habitaciones, una sala de té, galería comercial y un restaurante para 500 personas. Un montonazo. Y por su lejanía con el centro tenía una farmacia, un telégrafo, una sucursal de Banco Nación y una oficina postal. O sea, que era como una mini ciudad. Pero, ¿por qué dije en aquel entonces? Bueno, el Yao Yao tuvo una tragedia a los pocos meses de inaugurarse. Bueno, el 29 de octubre de 1939 el hotel se incendió y se destruyó completamente. Bueno, el fuego empezó en la habitación 122 de la planta baja y se cree que fue por un cortocircuito. Pero también hay otra versión que dice que la mujer del encargado dejó apoyado en una estufa, un pañal y también se prendió fuego. En ese momento la alarma contra incendio no funcionó y tampoco el sistema ese de lluvia que se prende cuando hay fuego vieron que es lluvia. Bueno, eso no funcionó por ende, terminó destruido completamente. Bariloche en ese momento carecía de bomberos voluntarios y para colmo corría mucho viento y el fuego empezó como a desplomar todo el lugar. Y bueno, en este incendio se perdió absolutamente todo desde la decoración, los muebles, ropa, entre tantas cosas más pero sin embargo esta tragedia no desanimó a Bustillo que de forma inmediata comenzó la reconstrucción del hotel y un poco más de un año después lo volvió a inaugurar. Increíble. Después de esta segunda inauguración el hotel quedó en funcionamiento hasta el año 1978 que cerró sus puertas definitivamente. A pesar de ser propiedad de los parques nacionales intentó privatizarse pero no se llevó a cabo nada y terminó cerrando. Fueron años largos donde este hotel quedó totalmente abandonado incluso se dice que el que cuidaba este hotel tenía un caballo durmiendo adentro a ese nivel. O sea que fueron varios años de mucho deterioro. Y bueno, quedó abandonado hasta el año 1991 que se fue a licitación y terminó privatizado siendo la empresa Yao Yao Holding la adjudicada. Esta empresa empezó a remodelar todo el edificio respetando el proyecto original. Y el 3 de julio de 1993 fue reinaugurado bajo el nombre de Yao Yao Hotel and Resort Golf Spa. Toma pavo. Pero también tiene un lado místico este hotel porque supuestamente en el Salón Bustillo que es un salón de ahí del hotel pasan cosas raras. Por ejemplo, los guardias que trabajan ahí dicen que ven y se escuchan cosas pero no encontré absolutamente nada de esto para darle como algún tipo de justificación. Queda ahí como creencia de cada uno. Yo seguro que este hotel iría a este Salón Bustillo. ¿Pero cuánto está el hotel a ver? Me quedo acá en el hostel mejor. Espero que me perdí. Pero bueno, así es la historia de este hotel del Hotel Yao Yao pero aparte también hay leyenda que es la leyenda de Nahuelito que forma parte de la identidad de Bariloche también. Bueno, se trata de una bestia marina que da su nombre por el lugar que habita el lago Nahuel Huapi. Por eso Nahuelito. Este lago se ubica entre las provincias Río Negro y Neuquén y es uno de los lagos más grandes del país. Y bueno, la leyenda de Nahuelito viene de bastante atrás porque es conocido desde antes de que lleguen los criollos y los españoles o sea, cuando esta zona estaba mayormente habitada por los mapuches. Incluso los primeros pobladores escucharon esta leyenda por los mapuches. Los mapuches decían que acá habitaba un monstruo en el lago. Bueno, el fervor por el nahuelito empieza en el año 1897 cuando el científico, arqueólogo y paleontólogo llamado Clemente Oneli que era en aquel momento el director de zoológico de Buenos Aires empezó a recibir un montón de denuncias de gente que decía que acá en el lago vivía una criatura. Un tiempo más adelante en el año 1910 un trabajador y navegante de acá de la zona llamado George Garrett denunció que tuvo un avistamiento de una criatura que en la parte visible tenía 5 y 7 metros de altura pero afuera del agua solamente salían 2 metros. O sea que era un animal grandísimo. Pero este avistamiento recién se hizo conocido en el año 1922 cuando se publicó en el diario canadiense Toronto Globe. Esta fue la primera cobertura en Abuelito Fuera de Argentina y logró que la historia explote de popularidad. A partir de ese momento empezaron un montón de expediciones en busca de este animal. Este diario decidió publicar esta experiencia que había tenido Garrett porque en ese momento estaba el boom de Nisi que es el monstruo del lago Ness que es una bestia que supuestamente fue visto un montón de veces en el lago de Escocia pero queda así como una leyenda y quisieron hacer lo mismo con Abuelito o sea acá en Argentina. Pero este diario contó lo de Abuelito y esta historia o esta leyenda tomó como un contexto más internacional o sea fue visto por muchos lados del mundo. Y las historias son bastante similares ya que la mayoría dice que estos animales provienen de una descendencia de los dinosaurios Plesiosaurio o también de otro llamado Ictiosaurio ya que en el caso de Abuelito acá en la región existen restos fósiles de este dinosaurio. O sea por eso la relación. Pero bueno siguiendo con la historia en el año 1922 la historia esta de un abuelito atrajo la atención del buscador de oro llamado Martín Sheffield. Este Sheffield se comunicó con el doctor O'Neill que seguía siendo en ese momento director del zoológico de Buenos Aires y le informó que encontró cerca del lago como unas huellas gigantes y un animal desconocido cerca del lago. Esto hizo que se organizara una expedición gigante como para buscar a este animal y ahí se prepararon varios cazadores con rifles y hasta dinamita. Finalmente esta expedición no encontró absolutamente nada después hubo alguna que otra búsqueda más pero tampoco encontraron nada. Hasta el año 1960 que la armada argentina dice que vio algo ahí en el lago o sea que persiguió un objeto submarino no identificado durante varios días. Muchos dicen que ese trataba del abuelito. Puede ser. Llegando a la actualidad hay un par de fotos de gente que dice haberlo visto y que lo fotografió pero eso anda a corroborarlo no sé en Miami. Entre tantas personas más que dicen haberlo visto y fotografiado. Siempre queda criterio de cada uno de creer estas cosas o no. Acá la gente en Bariloche suele creer que existe en Abuelito pero otras no tanto. Así que nada es como digo es creencia de cada uno. Así que nada así la historia del Yau Yau del Abuelito y las historias de Bariloche una de las historias de Bariloche pues tiene historias como para tirar para arriba. Si quieren venir a conocer es un lugar hermoso para venir yo lo recomiendo lo estoy pasando. De paso Chivo miren el vinazo me estoy tomando. Bueno este vino me lo dio Patagonia Vinos que si vienen a Bariloche vayan a buscar los vinos que tiene porque son increíbles. De paso me voy a servir un poquito más. Y también de Pastivino que es otro lugar que me dio este vino riquísimo que ya como medio me lo bajé. Si vienen a Bariloche vayan Pastivino que ahora en la descripción voy a dejar abajo los Instagram como para que vayan a seguirlos y vean lo que tienen. Increíble todo lo que tienen. Pero bueno así son las historias de Bariloche si tienen alguna historia alguna leyenda cualquier cosa la que quieren que hable díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir de suscribirse de invitarme un cafecito que está abajo también en la descripción y con eso creo que ya estamos. Estamos. Bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Qué vinazo! ¡Gracias!